...a Susana Arbeleche, una interpelación que comenzó ayer en la mañana, cuando terminaba nuestro programa a las 10 de la mañana, y se extendió hasta las 4 y media de la mañana de hoy. Duró muchas, muchas horas. La citación había sido hecha por la diputada, por el Frente Amplio, y la diputada Betiana Díaz, del MPB, fue designada la interpelante de la ministra. En ese sentido, Díaz, que va a estar en un ratito aquí en el programa, presentó 23 preguntas al equipo económico. Que referían a un amplio campo de temas, el rumbo de la economía, la gestión, sus resultados, las cifras de pobreza, de empleo, la evolución del salario real, entre otros indicadores sociales. También en las respuestas que dieron el equipo económico primero, y luego los diputados del oficialismo, y también en las intervenciones de los diputados de la oposición, se plantearon una infinidad de temas. Fue una sesión que dio para todo tipo de planteos. Finalmente, con 53 votos entre 81 presentes, la Cámara de Diputados dio por satisfactorias las explicaciones que dio la ministra Arbeleche. Nada nuevo. Con esas dos palabras, la ministra Arbeleche resumió en conferencia de prensa las explicaciones de su cartera durante el llamado a Sala ayer en Cámara de Diputados. La Secretaria de Estado dijo que fue la cuarta vez que concurrió a una instancia de estas características desde el inicio de su gestión, y que todas culminaron sin novedades. Repasamos la lógica diferente de esta política económica, una política económica que se ha caracterizado en estos dos años de pandemia en dar apoyos muy contundentes, muy fuertes, a los sectores más vulnerables y a las empresas más pequeñas de nuestro país. Y sin embargo, estos aumentos, estos apoyos, no se tradujeron en aumento de impuestos. Estamos en un momento, y lo compartíamos en la mañana de hoy y a lo largo de la jornada, de recuperación de la actividad económica. Tenemos varios indicadores positivos, y estos indicadores también van de la mano de muy buenos datos en el mercado laboral. Tenemos una cantidad muy baja de personas en seguro desempleo, lo que es la comparación histórica. Bueno, todo esto nos habla de un dinamismo en el mercado laboral. Realmente, si hoy mida las transferencias que se dan, se dieron el último año en relación a la época prepandemia, digamos, en el 21 respecto al 19, se duplicaron esas transferencias. Nunca en nuestro país habían dado tantos recursos para los niños. Se repasó también el programa que la semana pasada se anunciaba en la Torre Ejecutiva para dar una solución habitacional a aquellas personas que viven en asentamientos. Muy bien, ahí repasamos entonces las declaraciones de la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en medio de la interpelación de ayer en Cámara de Diputados. Y vamos a ver, en principio hoy vamos a analizar las dos posturas entre oficialismo y oposición sobre lo que fue esta exposición de la Secretaria de Estado ayer en el Parlamento, que estuvo marcada, como mencionábamos, por los temas de recuperación salarial, el tema de la inflación, del aumento de precios, y los índices de pobreza en esos aspectos principalmente. En otros, hizo hincapié el Frente Amplio en los cuestionamientos al Gobierno y a las políticas del Poder Ejecutivo en esta materia. Vamos a profundizar un poco más sobre el análisis que realiza la oposición de lo que fue esta convocatoria y esta participación y exposición de la Ministra Arbeleche ayer en la Cámara de Diputados con la miembro interpelante Betiana Díaz del MPP, que nos acompaña en esta mañana. Bienvenida, diputada, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Bueno, gracias por estar acá después de una noche tan larga. Una noche, una jornada eterna. Una jornada eterna, sí, que terminó avanzada, muy avanzada la madrugada, ya en la mañana de hoy. Cuatro y media de la mañana, más o menos. Muchas horas. Se esperaba igual que hubiera muchos legisladores que se anotaran para tomar la palabra y para brindar sus opiniones y sus comentarios. Quiero comenzar preguntándole, bueno, para empezar un análisis o un resumen de lo que para ustedes fue la jornada de ayer, en la que claramente para el Frente Amplio no se colmaron las expectativas con las explicaciones que brindó la Ministra, pero porque ustedes consideran que se está equivocando, que se ha equivocado el camino, que las medidas son insuficientes, como usted también lo planteó, y ayer no quedan conformes con lo que plantea la Ministra. Bueno, en el día de ayer nosotros llegamos a esta interpelación después de algunos hechos acumulados que tienen que ver justamente con la insuficiencia que evaluamos de las medidas, pero también después de una serie de propuestas que llegan por parte del Poder Ejecutivo al Parlamento, y sin un marco de discusión muy claro, por ejemplo en el caso de los proyectos de exoneración de IVA, un poco preguntábamos cuál era el impacto que se esperaba de estos proyectos que llegaban por un lado, el caso de la exoneración del IVA para el asado, que pesa muy poco en el consumo promedio de los hogares, después lo que pasó con los panificados, no sabíamos si había un costo fiscal estimado, después nos enteramos que sí, vino el equipo económico a comparecer a Comisión de Hacienda y después de concluir que realmente las respuestas vienen siendo insuficientes, tanto al Parlamento cuando consulta por las iniciativas del Poder Ejecutivo, como las respuestas para la atención a la situación de emergencia social que hay hoy, bueno, es que definimos la interpelación. Ayer planteamos 23 preguntas, tratamos de hacerlo de la forma más concreta posible, incluso se lo planteamos a la Ministra, hay algunas de estas preguntas que se podrían responder con un monosílabo, sí o no, porque también es cierto que si bien las interpelaciones generan un hecho político y tienen su repercusión pública, bueno, también es un espacio de control parlamentario. El día de ayer fue una jornada muy larga donde la Ministra básicamente vino con un informe, sobre todo con un énfasis muy grande en las medidas que se anunciaron el día martes, que nosotros entendemos que van en la dirección correcta, pero no eran el eje de la discusión de esta interpelación. De hecho, en realidad, nosotros cuando decimos, evaluamos como insuficientes las medidas para la atención a la emergencia social, en primer lugar, por un lado el gobierno reconoce que hay una emergencia, porque si no, no estaría diseñando medidas para atender. Producto de la pandemia, producto de una situación internacional que está teniendo impacto en el bolsillo de los uruguayos, sí, todo eso lo reconocimos en el día de ayer en Cámara. Ahora, cuando se cuestiona la suficiencia de las medidas, se cuestiona con los resultados, y los resultados son que hoy hay más personas en situación de pobreza que en el año 2019. Hay más personas pernoctando en calle que en el año 2019. Hay más niños durmiendo en calle cada año que pasó este gobierno. Y además a eso se... En ese caso en refugios, ¿no? En refugios, exactamente, sí. En situación de calle, pero que pernoctan en refugios. En el caso, bueno, obviamente muy discutido ayer de lo que fue la aparición y cómo se mantienen a lo largo de todo este tiempo las ollas populares y las estimaciones que hace, por ejemplo, ya no solo la Coordinadora Solidaria de Ollas, sino también Uruguay Adelante, que es la organización contratada por Mides, de que siguen aumentando las porciones que se sirven. Bueno, es obvio que no están alcanzando las medidas. Pero Uruguay Adelante entiende que están disminuyendo. Es que están dentro más o menos de lo mismo, de la misma cantidad. Tiene que estar aumentando, es la Coordinadora. Es la Coordinadora, en 30.000 porciones, tenés razón. Pero igual Uruguay Adelante habla de unas 139.000 porciones más o menos por semana que se sirven. Estamos hablando de que igual hay una realidad muy extendida y que claramente ahí vemos que los impactos no están siendo suficientes de las medidas que está diseñando el Gobierno. Algo esperable para la exposición de ustedes ayer era justamente que cuestionaran, como cuestionó, el tema de las cifras de pobreza que fueron dadas o cómo se dieron las cifras de pobreza en febrero, porque también en su momento el Frente Ambro las cuestionó. En ese sentido, las explicaciones del Ministerio, ¿ustedes siguen sin...? No hubo explicaciones, directamente no hubo. Nosotros lo preguntamos, yo lo pregunté más de cinco veces ayer si la Ministra podía afirmar, porque me parecía que en un espacio de control parlamentario, en un ámbito institucional como es el Parlamento, se podía aclarar, rectificar. Y además lo que nos preocupa es... Se mandó en ese punto una frase polémica para los periodistas porque yo estaba escuchando y dijo, no soy una movilera cualquiera para que me digan cualquier cosa, yo soy una legisladora, me tienen que decir la verdad. Le dije, no soy una notera en una conferencia de prensa para que me contesten cualquier cosa, esto es una interpelación, estamos en el Parlamento, esto es un espacio. Y en realidad es porque justamente Arbeleche hace públicos estos datos, esta interpretación de estos datos de pobreza, en una conferencia, en una presentación institucional que hace el Ministerio de Economía y Finanzas el 15 de febrero. La presentación, parte de lo que cuestionamos, sigue colgada con los mismos datos en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que respondió es que eran los datos que tenía en ese momento y que hoy tiene otros datos. La prensa le vuelve a preguntar en la última conferencia con la calle y ella vuelve a hacer un uso discrecional de los datos. Estamos hablando no en ese caso de la pobreza en general, sino de la pobreza infantil y en particular el énfasis que ellos habían puesto de la pobreza entre los niños que van de 0 a 6 años. Estamos hablando acá de la pobreza infantil en particular, pero de la pobreza en general. No hay una sola franja de pobreza que haya descendido en el año 2021 con respecto al año 2019. Es decir, por ningún lado se podía decir que la pobreza bajó. Ahí también es como un boomerang, ¿no? Porque en realidad la pobreza venía aumentando desde 2017. O sea, desde 2017 a 2018 aumentó, de 2018 a 2019 aumentó y ahí no había pandemia de pobreza. Pero nadie decía que no subía la pobreza. Esa es la diferencia que tenemos principalmente con la ministra, que en un acto institucional dice que la pobreza infantil bajó cuando solo toma una franja, compara datos semestrales contra datos anualizados, agarra la franja de 0 a 6 años, mientras, por ejemplo, que en la franja de menores de edad, que es como se estima la pobreza infantil, la franja que va entre 13 y 17 años, había un aumento de casi 4 puntos porcentuales de la pobreza. Entonces, ¿cómo se puede sostener y afirmar que la pobreza bajó? Después eso se repitió y la ministra tuvo la oportunidad también en un ámbito institucional, como es en una conferencia de prensa, en la formación de Poder Ejecutivo con el Presidente de la República, donde el periodismo le pregunta a la ministra por este manejo de los datos de pobreza y que hace Arbe Leche, dice que la pobreza bajó con respecto a 2020, que no era la afirmación que había hecho justamente y que se cuestionó, los cuestionamientos, los principales cuestionamientos fueron a través de los informes que se hacen de la prensa. Eso también dejarlo claro. Entonces, ayer era una oportunidad para saber efectivamente de dónde parten los diagnósticos que hace este gobierno. Porque en realidad, si yo estoy diseñando medidas, tengo que saber cuáles son los problemas que estoy teniendo para poder trabajar sobre esos problemas y diseñar políticas acorde a esa realidad. ¿Cuál es la foto que está viendo el gobierno? Y si efectivamente, después de marzo, cambió esa interpretación de la foto donde la ministra, y no solo la ministra, actores del gobierno repitieron que la pobreza infantil había bajado. Pero usted acaba de decir, y también lo ha señalado anteriormente, que estas últimas medidas, por ejemplo, que si bien, como usted decía, no eran el foco de la interpelación de ayer, pero estuvieron y era obvio que iban a estar en la discusión, son medidas acertadas o que van en la línea de las acciones que ustedes están reclamando. Son muy bien recibidas y una de las cosas que planteábamos ayer también es que es la confirmación de que después de que escuchamos muchísimos años que las medidas de transferencias monetarias no eran efectivas, que no servían. Bueno, estas medidas, gran parte de las que están orientadas a primera infancia, lo que son, es política de transferencias para de una forma rápida tratar de sacar a las personas... Muy focalizadas, tratar de sacar a las personas de una situación de emergencia. Le pregunto también porque no ha sido el tono de todo el Frente Amplio, o sea, cuando se anunciaron las medidas hace un par de días, muchos también salieron a cuestionar que siguen siendo insuficientes y que son, incluso hasta algunas son exiguas en su magnitud. Bueno, creo que no todas las medidas para escalar prioridades están, digamos, como... A ver, las políticas de transferencias están muy bien orientadas, nos queda la duda, por ejemplo, en cuanto a las medidas que tienen que ver con la formación de precios, cómo finalmente eso se traslada al consumidor. Y por otro lado, vemos que también estas medidas evidencian una realidad que se da de cara contra esa presentación que hace ayer la Ministra del Crecimiento Económico del Uruguay, de la buena situación en la que está el país, donde finalmente se reconoce que hay un millón de personas que para pasar el invierno necesitan una mano del Estado para poder comprar. Le quería preguntar de eso mismo, fue un punto que tomó el diputado Luz en su intervención, y yo lo había dicho acá porque me había impactado la misma cifra, la de un millón de personas que necesitan algún tipo de asistencia en un país de 3 millones de habitantes. Ahora, lo que decía Luz es un millón de personas, un tercio del Uruguay necesita una ayuda para seguir adelante. Es difícil achacarle eso a una Ministra que está hace dos años, y decía Luz, también es difícil achacárselo al frente amplio, digamos, estamos hablando de un problema que evidentemente es estructural y que viene, bueno, Luz decía, comparaba con Brasil y recordaba una respuesta que dio Sarnay en su momento, y viene de Pedro I, que fue el que declaró la independencia. Pero ese es el Uruguay, un tercio de la gente necesita ayuda para seguir adelante, digamos, creo que los problemas es de una envergadura tan grande que va mucho más allá de si se le da el IVA al asado o no se le da, digamos. Y Luz se preguntaba, tanto el gobierno como la oposición, ¿tenemos la inteligencia para borrar este problema? Luego Luz hizo una propuesta que a mí me desconcertó, pero bueno, quizás sea buena, me sorprendió a mí, pero no estoy formado como para saber si tiene razón o no, respecto a cómo cree él que hay que salir, y decía, tomemos deuda externa en cantidades enormes para hacer emprendimientos que el Uruguay lo desarrollen. Pero esa era la solución que proponía él. Pero me refiero a tener un problema de base enorme y capaz que estamos discutiendo lo más chico, ¿no? El problema de base más grande es que hace dos años que cae el poder de compra de las familias uruguayas. Eso hace muchos años que no pasaba en el Uruguay. Y si hay dificultades en el acceso al supergas, que es el combustible más utilizado para calefaccionarse y cocinar por las familias uruguayas, yo creo que eso no responde únicamente a una situación estructural, sino que en realidad tuvo una expresión en la que se agravó en este último tiempo, producto de que aumentó el precio del supergas y producto además de que el poder de compra de las familias uruguayas viene cayendo de forma sostenida. Sobre ese punto otros legisladores, por ejemplo Gonzalo Mujica, le decían no se olvide que los acuerdos, los sindicatos los aceptaron de rebaja salarial como una contribución para mantener el empleo en el marco de que el empleo venía cayendo y que hubo una pandemia. Entonces no fue una rebaja salarial, fue acuerdos que algunos sindicatos, muchos, aceptaron. Una pérdida, así decía Mujica, una pérdida salarial acordada, dijo. Es verdad, yo no soy el gobierno, no negocié con COF. Y de hecho otros sindicatos en rubros en los cuales no les ha ido mal, no firmaron esos convenios y firmaron acuerdos que mantienen el salario real y algunos firmaron acuerdos que aumentan el salario real. Entonces creo que eso me parece que también hay que tomarlo en cuenta. A ver, en primer lugar, lo que nosotros venimos preguntando desde que inició la discusión del presupuesto nacional, Leonardo, apareció un famoso artículo 4 del capítulo de funcionarios donde se fija cómo se van a dar los aumentos salariales. Siempre los aumentos salariales para el sector público se fijan en el presupuesto y aparecen más o menos entre los primeros artículos. Se había fijado una forma que después se cambió y finalmente a lo que se compromete el gobierno en ese artículo es a que la recuperación salarial se va a dar antes de finalizar el periodo, al finalizar el periodo. Es decir, para entonces va a haber recuperación. Ahora, lo que venimos viendo, porque yo ayer le leía a la ministra un comunicado de COFE, donde decían, el gobierno rebajó salarios y jubilaciones. Y en realidad, aparentemente, y por eso digo, yo no soy el gobierno y no negocio con la COFE, pero sí vengo escuchando cuáles son los planteos, porque integro, por ejemplo, la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto. Es que había un compromiso de comenzar a atender a la recuperación salarial en enero de este año. ¿Y qué fue lo que pasó en enero de este año? Los ajustes salariales se dieron por debajo de la inflación. Se postergó. Es decir, se postergó. Y eso tuvo titulares de prensa, después hubo una reunión de la dirección del PIT-CNT con el Ministro de Trabajo y la Seguridad Social. Entonces, nosotros venimos preguntando hace dos años, hace dos años casi, ¿cómo se va a dar la recuperación salarial? Supuestamente el gobierno ahora convocó al Consejo Superior Tripartito del sector público y justamente para definir el cronograma sobre cómo sería eso, ¿no? O sea, esa instancia supuestamente comenzó ahora. Comenzaría ahora, pero igual siguen sin decirnos cómo. Es decir, el compromiso lo mantiene el gobierno, siempre nos dijo que estaba comprometido a hacerlo. Nunca nos dijo ni cómo ni cuándo. Y en realidad es algo que nos interesa conocer también. Eso tiene que ver con el gasto público, tiene que ver con el control que tenemos que hacer desde el Parlamento y además tiene que ver también con el impacto que tiene en la vida de los trabajadores y trabajadoras. Otra cosa que estuvo ayer sobre la mesa fue lo de los jornales solidarios. Hubo mucho cuestionamiento sobre ese tema por parte de ustedes, por el ingreso que, por los 5.500 pesos... Por el monto. Por el monto, exacto. También por tomar esa cantidad de trabajadores como trabajadores efectivamente a la hora de la recuperación del empleo, pero por otra parte las intendencias quieren seguir con... Están pidiendo que siga. Entonces, ¿cuál sería la solución en este sentido? Porque por un lado la intendencia pide que se le siga dando trabajo a esa gente y por otro lado es un trabajo súper precario. Bueno, a ver, nosotros la principal crítica que hacemos, y esto me parece que es importantísimo dejarlo claro, estos son trabajadores. Son trabajadores que no encuentran otros trabajos. Claro. Porque se presentaron más de 200.000 personas para 15.000 puestos que entonces valían 12.000 pesos nominales, ¿no? Es cierto que lo que nosotros acompañamos fue la creación del proyecto, tenía una duración limitada de 6 meses, era como la gran política activa de creación de algo parecido a empleo, porque además dice la propia ley que las remuneraciones no tienen carácter salarial, que no son empleados, por decirlo de alguna manera, sino que son beneficiarios de un programa. Ahora es cierto, esas personas son trabajadores y trabajadoras que no han conseguido otro trabajo. Y este programa ha tenido prórrogas de a dos meses, es decir, la poca seguridad que tiene la gente incluso de no saber si dentro de dos meses me voy a quedar sin trabajo. Está claro que para los intendentes es un problema, para el país es un problema, que la principal política de recuperación de empleo, porque ayer lo escuchábamos de parte de los legisladores y legisladoras del oficialismo, decir, bueno, nosotros estamos orgullosos, es cuestionable, ¿no? El gobierno después definió bajar a la mitad lo que era esta prestación, 6.250 pesos nominales, es decir, en la mano queda menos porque hacen la aportación del 15% a BPS. Por tanto, nos preocupa que en el horizonte inmediato lo único que haya es esto, y otra medida que se anuncia, que es esta incorporación de otra franja etaria a la ley de promoción del empleo, que nosotros criticamos desde el lugar de quién la aplicó, quién la pensó en un momento donde estaba cayendo el empleo y que efectivamente incluso cuando votamos el programa, la ley de promoción del empleo, dijimos que no era lo suficientemente efectiva para ese momento, obviamente, pero además porque el otro día leíamos que son las propias autoridades del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social las que declaran que la herramienta no se conoce, que la herramienta no se usa. Entonces, entendemos que son muy insuficientes las políticas de empleo que está planteando el gobierno. En un mundo del trabajo que bien caracteriza, porque se habla de la automatización del trabajo, de los cambios en el mundo del trabajo, la pandemia evidenció, obviamente, que hay mucha gente que es, por decirlo de alguna manera, prescindible de sus puestos de trabajo y eso es un problema, aceleró un proceso que veíamos venir. Bueno, con todo eso, lo que tenemos arriba de la mesa, obviamente, entre 6.000 pesos nominales y nada, 6.000 pesos nominales, pero en esos términos un poco en los que estamos viendo que se diseñan algunas medidas. Ahora, usted hablaba de la pandemia. Ayer, por ejemplo, el diputado Iván Posada señalaba que hay como una tendencia clara a bajarle la relevancia al impacto que generó la crisis sanitaria en nuestro país y al shock que generó en la economía y, obviamente, en el mercado laboral. Para ustedes, ¿no es igual un argumento que este gobierno, cuando recién asumió, tuvo que lidiar con esa situación y que igual se está generando una recuperación del empleo, no tanto del salario, pero sí del empleo que tuvo un impacto fuerte al principio? Bueno, lo de la minimización de la pandemia, yo, la verdad, para mí por lo menos no aplica, que fui la miembro interpelante. Hablé justamente de los impactos de la pandemia a nivel social y económico, pero acá hay algo que es importante, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo salimos de la pandemia? Hubo un fenómeno que fue mundial, que no fue propio del Uruguay, que fue cómo se concentró el ingreso en la pandemia, ¿no? Y nosotros vemos que hay índices, hay indicios de recuperación, por ejemplo, de la economía, que es algo que se destaca mucho, ¿no? Pero... La economía sigue creciendo. La economía está prácticamente a niveles prepandemia. Ahora, nosotros, desde el año pasado, estamos preguntando ¿cuáles son los planes pospandemia? Porque el gobierno vino y nos dijo que esperaban un 2022 sin pandemia. Nos lo dijo. Entre julio y septiembre del año pasado, cuando discutimos la rendición. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, está claro que cuando se termina la pandemia, por ejemplo, se termina el fondo COVID y el financiamiento de una serie de políticas y ahí nos preocupaba, por ejemplo, qué pasaba con las transferencias, porque la emergencia sanitaria se levanta de un día para el otro, pero la gente no interrumpe su trayectoria de pobreza de un día para el otro. No deja de necesitar un apoyo. Porque nosotros sabemos que cuesta años, muchas veces, volver a recomponer el tejido social después de una crisis grave como la que generó la pandemia. Ahora, lo real es que la minimización no la hace el Frente Amplio en el relato. Lo que estamos denunciando es que muchos indicadores económicos volvieron a los niveles prepandemia y, sin embargo, el consumo de los hogares no se recuperó, no volvimos a estar en los mismos niveles de pobreza y el salario, la capacidad de compra, no se recuperó en todo este tiempo. Ahora, el relato del gobierno va en otra línea, va en la línea justamente en que, pese a la crisis, la economía ahora vuelve a crecer y el gobierno ha apuntalado durante la crisis en los momentos más duros principalmente a los sectores más vulnerables y se hace mucho en cambio en el sector de la población infantil más vulnerable con las políticas y con las políticas de transferencias y que ahora en estas nuevas medidas anunciadas se sigue en esa línea aumentando con ese tipo de políticas o de instrumentos de política social por parte del gobierno para atender a ese sector de la población y en el otro extremo el tema o en el otro punto de la discusión el tema del salario el relato del gobierno es que se están tomando medidas para que el impacto del aumento de precios que se reconoce por otro lado igual no se niega me parece por parte del gobierno se está por ese lado tratando de con esas políticas atender por parte del gobierno Bueno, varias cosas Por eso le digo porque un relato está claro que los relatos son distintos las posturas son distintas pero igual hay coincidencias me parece en cuanto a los temas que hay de fondo en los que hay que avanzar o que hay que atacar el tema es que me parece que está claro que las visiones de cómo hacerlo no llegan a un punto de consenso Las visiones sobre los puntos de partida y sobre la foto de la realidad son bastante distintas A ver, la economía se fue recuperando un poco en base no solo a las acciones del gobierno sino también por una situación de precios a nivel internacional Los números del agro son los que más hablan en el año 2021 sobre todo en el aumento de los precios es decir el aumento de los precios internacionales para colocar los commodities no apareció solo con el conflicto entre Rusia y Ucrania viene de una forma sostenida dándose desde antes pero basta ver lo que pasa en Argentina que tiene las mismas exportaciones y no le va igual de bien como el Frente Amplio reclamaba que se le reconocieran los méritos y no solo el viento de cola supongo que nosotros hablábamos ayer de eso de lo que venimos caracterizando del Frente Amplio como un son récords históricos a nivel de precios para la colocación de eso estamos hablando pero por eso otros países tienen las mismas oportunidades y no las aprovechan igual el Frente Amplio lo decía cuando era gobierno pero ahora no se lo admite al actual gobierno no, no es que no se lo estoy dejando de admitir lo que estoy diciendo no tiene que ver la recuperación exclusivamente con medidas que haya tomado el gobierno porque por ejemplo cae la inversión pública es decir eso está probado viene cayendo desde que inicia este gobierno la recuperación no tiene nada que ver con política del gobierno no, tiene que ver con políticas del gobierno y con la fortaleza que fue construyendo como política de Estado del Uruguay que no empezaron con el Frente Amplio pero que sin duda se fortalecieron con el Frente Amplio y que el gobierno más allá del relato que hace del punto de partida en el que agarró el gobierno en junio del año 2020 preparaba un informe para los inversores internacionales donde reconoce justamente cuáles eran las fortalezas que tenía el Uruguay ayer lo recordé porque muchas veces se habla de puntos frágiles de partida y acá estábamos hablando de un Uruguay con grado inversor de un Uruguay con fortalezas macroeconómicas con estabilidad con estabilidad democrática con altos niveles de formalidad para lo que es Latinoamérica había un montón de aspectos importantísimos a destacar ahí que no hablan de un punto de fragilidad entonces está por un lado ese crecimiento y como ese crecimiento obviamente no llega a todos por igual hay gente que no acompañó el crecimiento y el desempeño de la economía y ahí es donde nosotros entendemos que es el Estado el que juega un rol clave está muy bien que se orienten políticas a la primera infancia ahora yo ayer escuché que este gobierno estaba aumentando el gasto social y eso no es así y que se gastó más en políticas sociales eso se repitió a lo largo de toda la noche tú decís que se recortaron concretamente hay una confusión que es se aumentaron las transferencias ahora no se puede reducir lo que es políticas sociales a transferencias porque las políticas sociales fundamentalmente tienen que ver también con la vivienda con la educación y con la salud y en las tres áreas que son esenciales para la población se viene recortando el gasto entonces no se puede decir que se aumentó el gasto social se aumentaron las transferencias y por qué fundamentalmente porque en el año 2020 cayeron 100.000 personas más en pobreza y el gobierno reconoció que tenía ahí una situación que atender de forma urgente bueno hoy sigue habiendo 66.000 personas más que en el año 2019 en situación de pobreza bueno hay que ver de la misma manera que la pobreza venía aumentando con los gobiernos del Frente Amplio desde 2017 ¿no? porque o sea desde 2017 la pobreza fue cayendo un contexto totalmente distinto al que tuvo que atravesar este gobierno porque justamente estuvo la pandemia y bueno después se cortó esa tendencia de 2021 hacia 2020 porque ahí empezó a aumentar obvio el piso era más bajo porque había estado la pandemia de por medio pero digamos el fenómeno de la pobreza en aumento venía desde los gobiernos del Frente Amplio en los últimos años el fenómeno de la pobreza en aumento venía desde antes y también estaba asociado a una situación que tenía que ver con el mercado de trabajo y con el empleo se venía destruyendo empleo y era una situación que bueno por lo menos cuando llegamos al primero de marzo del año 2020 parecía que se solucionaba mágicamente bueno la pandemia y sin embargo es difícil eludir si no la pandemia y al final parecería que Posadas tiene razón cuando dice bueno nos salteamos la pandemia no no nos salteamos la pandemia no nos salteamos la pandemia lo que nosotros decimos es bueno la pandemia tuvo hizo además y tuvo estragos muy fuertes en el tejido social y en la gente ¿no? bueno nosotros lo que lo que estamos reclamando por decirlo de alguna manera es que se tenga una tensión más fuerte para las personas que han caído en situación de pobreza pero para evitar que otras personas caigan porque realmente lo que estamos viendo es que hoy con las medidas que hay no alcanza para interrumpir muchas trayectorias de pobreza diputada Betiana Díaz muchas gracias por acompañarnos como siempre un placer muchísimas gracias a ustedes nos vemos vaya así vaya a descansar tuve una jornada larga ha sido de largo gracias hacemos la primera pausa